Se cumplen tres años del gobierno del presidente Luis Abinader, quien asumió el poder en agosto del 2020 en medio de una pandemia y una crisis económica global, pero también en medio de fuertes reclamos internos de transparencia y fin de la impunidad que movilizaron a los dominicanos en las calles como nunca antes. El presidente llegó cargado de promesas y un amplio programa de gobierno para afrontar los principales problemas del país, pero ¿qué tanto se ha podido cumplir? Pero yo no soy Dios, yo no puedo resolverlo, no puedo resolver esta situación en estos tres años, eso es imposible. Hoy en esta noche, María Cela, analizamos las luces y sombras de los tres años del gobierno del presidente Abinader en materia económica, de políticas públicas, corrupción, migración, seguridad, entre otros, con un panel de expertos y miembros de la oposición y del gobierno para responder la gran pregunta, ¿está la República Dominicana mejor que hace tres años? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Y nuestros invitados en el día de hoy y felices de recibirlos, algunos en más de una ocasión, todos, todos han estado aquí en esta mesa. Vamos a empezar por la derecha, Juan Ariel Jiménez, que está de visita por estos lares, bienvenido de nuevo a tu tierra, vicepresidente del partido de la liberación dominicana y ex ministro de economía, planificación y desarrollo y alguien muy querido en esta noche, María Cela. César Fernández, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y secretario de propaganda y tengo que decir a alguien también muy apreciado en esta noche, María Cela, pues se me va a poner celoso, ¿verdad? Henry Ebrard, igual, con el mismo cariño, economista que nos mantiene al día, al día, todos los días a través de su cuenta de Twitter y de verdad, muchas gracias por esas informaciones tan necesarias para todos nosotros. Eso es un servicio público. César Dargán, que también ha estado con nosotros, bienvenido César, vicepresidente ejecutivo del CONEP, empresarios y políticos de todos los partidos porque la señora representa al PRM. Yo quiero decir algo, nosotros invitamos porque nos gusta que Faride, que a pesar de ser juez y parte en este caso, sea más juez que parte porque este es el programa que ella conduce y nos gustaría que hubiese habido un representante del PRM y estuvimos buscando por activa y por pasiva, llamando a todo el mundo para que viniera en el día de hoy. Pues no se pudo, así es que después no se quejen. Hacemos una pausa y regresamos con un análisis de los tres años de gobierno del presidente Luis Abinader y del partido PRM. Ya volvemos. Bueno, perdón, antes de empezar y discúlpenme que yo tenía que haberlo hecho ayer porque salió en el día de ayer, no sé si se ve bien. Yo quiero agradecer a Rosana Rivera y a todo su equipo de la revista Ritmo Social que se ve con mucho brillo y no se puede percibir, pero allá en mi equipo tienen todas las imágenes por este hermosísimo reportaje a varias páginas en el interior de su revista. La revista salió ayer Ritmo Social y quiero agradecer particularmente por las palabras y por la entrevista que para mí es lo más importante más que las fotos. Grisuleida Guerrero que me hizo esa entrevista, Simón Espinal, las fotos, Radamés Espíritu, el estilismo, el vestuario de Bicibillín Dolch y Jenny Polanco y los demás créditos están ahí, pero sobre todo a Rosana Rivera, la capitana de ese equipo. Gracias, Rosana, por todo el cariño puesto en esta bellísima portada y reportaje interior y por todas tus palabras a nuestro trabajo y nuestra trayectoria. Gracias. Entonces vamos a empezar, señores. Lo de la indemnización, sería bueno aclararlo antes de comenzar. Sí, es cierto, dilo. Sí, bueno, que nos informan ya que el presidente, a propósito de lo que decías y la solicitud de indemnizar a las personas víctimas de la catástrofe de San Cristóbal, ya lo ha anunciado el presidente de la República, habrá una indemnización, el Estado va a cubrir todos los pagos también de los centros privados, están haciendo los levantamientos de las familias, de los negocios, para indemnizar también a la población por parte del gobierno dominicano. Pero yo no me refiero a, cuando nosotros hablábamos de eso, no nos referíamos a cubrir los costos, sino a indemnizar. Se van a hacer las dos cosas. Exacto, una cubrir los costos de los centros privados y otra indemnizar a las familias, para las que están haciendo un levantamiento porque todavía no se sabe hasta dónde llegan. Pero eso no quita que haya responsabilidad penal y civil, responsabilidad penal y civil, que también pueda derivar en indemnizaciones. Bien aclarado. Entonces, para empezar esta mesa, vamos a empezar con la parte económica, que creo que es una de las cosas que más le duele a la gente, a todos los pueblos, es su bolsillo. ¿Cómo nos está yendo en estos tres años? Y bien es cierto que hubo una pandemia que dominó la atención de un gobierno en el primer año y en el segundo año, es decir, en el año 2020, cuando asumes muy poco tiempo el que le toca, el año 2021 y parte del 2022, ustedes pueden reconocer que el manejo económico dentro de la pandemia, no el sanitario, sino el económico, fue un manejo bueno. O sea, no llegamos a los niveles que se pensaba o en comparación con otros países. Pero quisiéramos analizar estos tres años de gobierno en ese sentido. La gente se queja de que los productos están muy caros, de que la situación está difícil. Y es verdad que este año hay una crisis económica fuerte en el mundo entero, pero, como bien digo, se extrapola al mundo entero. Aclárenme ustedes y sobre todo el empresariado economista y los partidos políticos. Yo quisiera iniciar, María Sela, diciendo que, tal como dice la introducción en el programa, todo gobierno tiene luces y sombras. Y un análisis objetivo requiere de ver ambos lados de la moneda. Y vamos a iniciar con las luces, que definitivamente las ha tenido el gobierno. Yo creo que ha sido muy importante la política de apoyo a los sectores productivos, que se ha dado. Eso ha llevado a que crezcan las zonas francas, eso ha llevado a que crezca la industria local y el turismo. Y eso aumenta las exportaciones, aumenta la cantidad de divisas, que eso es importante para la economía. Pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Y donde yo vería sombras es en cada uno de los temas que afectan la calidad de vida de la gente. Tú lo decías, el aumento en los precios, que es la principal queja que tiene cada una de las familias dominicanas. Cuando nosotros vemos en estos tres años de gobierno, el incremento de los precios ha sido de 21.7%. Pero dentro de ese 21.7% ha aumentado mucho el tema de los alimentos, con un incremento de 30%. Y definitivamente, es verdad que el mundo entero ha estado luchando con el tema de inflación, pero se ha sentido más en República Dominicana. Cuando uno compara otros países de Centroamérica, para no irnos muy lejos, cuando uno compara qué ha pasado con los precios, uno se da cuenta de que Costa Rica apenas ha tenido una inflación acumulada de 11%. En República Dominicana, 21.7%. Somos el segundo país de Centroamérica con mayor aumento de precios, solo por debajo de Nicaragua, que lo tienen 26. ¿Cuál es el gran problema? Que los salarios no suben a la misma velocidad y eso hace que se pierda calidad de vida. Mientras la canasta familiar ha subido 7.856 pesos en este periodo, los salarios en promedio apenas han aumentado poco más de 3.200 pesos. O sea, estamos hablando de una pérdida de 5.000 pesos. Pero ha habido tres aumentos salariales que nunca se había visto en tres años. Lo que pasa es que aumentar los salarios mínimos implica varias cosas. Primero, no implica el salario promedio. Uno puede aumentar el mínimo y no todo el mundo está en el mínimo. Y segundo, el empleo formal ha ido estancado y lo que está creciendo es el empleo informal. Entonces, esa combinación de un descontrol inflacionario con un mercado laboral muy rezagado que no cree empleo formal, estamos todavía por debajo del nivel prepandemia, hace que los salarios reales o el poder adquisitivo se mantenga muy estancado y afecta la calidad de vida de la gente. ¿Dónde está el fracaso del gobierno desde el punto de vista de la fuerza del pueblo? Precisamente en eso que dice Juan Ariel. Si hay bajos salarios, si no puedes con el salario mínimo comprar ni siquiera el 40% de la canasta básica, ¿qué debes hacer? Bueno, debes incrementar la producción local de alimentos. Yo quisiera que la producción nos ponga una tabla que la fuerza del pueblo ha obtenido de datos del propio Banco Agrícola de la República Dominicana y en el 2020, ¿qué dijo la fuerza del pueblo y nuestro líder, Leónel Fernández, al gobierno? Le entregamos un documento donde hacíamos recomendaciones en el sector agropecuario para incrementar la producción. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Todo lo contrario a las recomendaciones que hicimos. Dejó, empezó a dejar de sembrar rubros, tareas de tierra, estamos hablando del 2020 a la fecha, casi 200 mil tareas de tierra menos han sido sembradas. Ahí están rubros como el plátano, la yuca, el aguacate, el arroz, el frijol blanco, el frijol rojo, es decir, productos de primera necesidad. Empezaron a sembrar menos y a importar más productos. Pueden buscar, tanto en la Dirección General de Aduanas como en el Banco Central, que hemos ido yendo de 3 mil millones de dólares que se importaban promedio en todos los gobiernos para un tema de control de precios y de abastecimiento de los mercados a una cifra récord actualmente de 5 mil 400 millones de pesos. Es decir, no produzco más, quiebro los productores y entonces importo más. Y peor aún, ahora tenemos la genialidad de que vamos a sembrar en Guyana y no en la República Dominicana. Ahí está la tabla, la pueden ver. Y fíjense que los números están rojos. Esos números rojos quieren decir tareas de tierra dejadas de sembrar. Señores, casi 200 mil tareas. Entonces, ¿cómo es posible? ¿En qué cabeza puede caber? Que si usted no siembra en la República Dominicana, no apoya la producción local, quiebran los productores de pollo, quiebran los productores de huevo, quiebran los productores de cerdo, entonces ahora usted se va a sembrar en un país extranjero que no va a generar empleo y entonces lo que va a tener que hacer es importar cualquier tipo de producto que se cree en ese país. Es decir, en resumen, en el tema del alto costo de la vida y ver claro, en todos los estudios de opinión, el alto costo de la vida compite en primer lugar con la delincuencia. Eso es lo que le preocupa a la gente. Le preocupa más que lo maten, por supuesto, pero también le preocupa no comer. Y la tercera preocupación del pueblo dominicano hoy día es que el dinero no le alcanza. Eso que decía Juan Ariel, el dinero no le alcanza, pero no le puede alcanzar si su política agropecuaria, señor presidente, reeleccionista, es errada y es equivocada. ¿Es Hendy o César el que desea? Bueno, yo no quisiera entrar en materia sin expresar mi sentimiento en este momento de consternación por la tragedia de San Cristóbal. Mi solidaridad y oraciones con las víctimas y sus familias y sobre todo con los héroes que todavía hasta ahora están en el terreno, tratando de salvar vidas y de una forma u otra mitigar lo sucedido. Al igual que mi amigo Juan Ariel, quiero ser objetivo, la República Dominicana en su desempeño económico en los últimos 50 años ha tenido un crecimiento promedio de un 5.3%. Es decir, los dominicanos, lo que hemos construido de manera conjunta ha sido una historia de éxito muy por encima de la media de la región. Si la línea de base que estamos utilizando para analizar estos tres años del actual gobierno es el año 2020, precisamente el 2020 en que se detuvo nuestra economía y tuvo un crecimiento negativo de 6.7%, lo que ha ocurrido a partir de ahí por condiciones internas y externas también debe ser tomado en consideración. Esa recuperación que en el año 2021 nos llevó a un 12.3%, 4.9% el año pasado y que este año tiene algunas proyecciones un poco más reservadas, también ha tenido que ver con esos factores internos y esos factores externos. Ahora bien, para que esa recuperación se diera a esa velocidad, las medidas iniciales del control de la pandemia, en las cuales hubo continuidad entre un gobierno y otro, la efectiva y oportuna vacunación del actual gobierno del presidente Luis Abinader, sobre todo priorizando en la línea de frente y en los sectores más sensibles, es lo que ha permitido el desempeño posterior. Yo creo que hay que reconocer como acciones positivas las medidas de política monetaria tanto del Banco Central como lo que ha estado haciendo el Ministerio de Hacienda, medidas restrictivas en su momento y medidas expansivas también cuando ha habido que hacerlo. Evidentemente, el tema de la inflación es un tema de preocupación para los consumidores pero también para los productores que ven como los precios de sus materias primas y el costo de su producción va variando en el tiempo. Pero esa historia que hemos construido en la República Dominicana, creo que con un manejo de crisis adecuado, ha permitido que hoy podamos exhibir los números que estamos exhibiendo. César, en un tema que tiene que ver mucho con ustedes, el empleo, ¿qué ha pasado con el empleo? Bueno, de igual forma, y ahí resalto que en estos momentos se vive en un clima de paz social y en un buen ambiente en el diálogo tripartito entre el gobierno, el sector laboral y el sector empleador. Eso ha facilitado ajustes de salarios que, como dice Juan Ariel, no han estado acorde a las expectativas porque ha habido brechas que se han generado en el tiempo que no es suficiente con un ajuste del salario mínimo para poderlas cubrir. Ahora bien, los dos últimos ajustes que se han hecho, que se han hecho de manera consensuada entre todos los sectores, han sido los ajustes del salario mínimo más altos en la historia reciente que nosotros hemos tenido. De hecho, el ajuste del año 2021, justamente en un momento de recuperación inmediata, post-crisis, no solamente conllevó un sacrificio de las empresas, sino que también procuraba mitigar los efectos acumulados en el tiempo. Y dinamizar. Entonces, si nosotros comparamos los empleos, ¿cuál es un tema que preocupa? ¿Cómo ha crecido y se ha mantenido creciendo la informalidad en la República Dominicana? Cuando nosotros vemos las cifras de la Tesorería de la Seguridad Social y las comparamos con la encuesta del mercado laboral del Banco Central, nos damos cuenta de que en la Tesorería de la Seguridad Social no se refleja la cantidad de empleos que se están haciendo. Si nosotros vemos en el primer trimestre de este año y lo comparamos con el año 2020, nosotros hemos superado de 4.6 millones de trabajadores totales a 4.7 millones, casi 4.8 en este año. Entonces, ha habido una recuperación, la informalidad ha crecido y creo que ha sido de manera conjunta, con esa visión de confianza que tiene el sector empresarial en este momento. Obviamente, en mi caso, y gracias por la invitación, El economista. Aunque obviamente esta noche todos estamos pensando en lo que ha pasado y que sigue pasando en San Cristóbal. Y así seguiremos varios días. Y por supuesto. Pero obviamente, mira, yo no vine a hablar de política, me hace más fácil probablemente el trabajo, no estoy tan inmerso en la parte empresarial, pero tomando un poquito las ideas de los unos y los otros. Primero, yo creo que lo que tú señalaste, César, y eso es fundamental. Mire, del 92 al 2022, la economía dominicana ha multiplicado por 10 veces su tamaño. No hay otro país en toda la región. A nivel mundial, habría que buscar algunos países en Asia donde quizás haya pasado eso. Somos el número 14 de mayor crecimiento mundial en los 50 años. Para que tengamos un día, Puerto Rico multiplicó en este mismo periodo solamente por tres veces su tamaño. Inclusive, dato que poca gente había utilizado hasta el momento. El año pasado, no tanto hemos pasado a Ecuador, que de hecho, dependiendo de las bases de datos, algunas dicen que Ecuador está un poquito por encima. O sea, un empate técnico para utilizar el lenguaje de ustedes, los políticos. Pasamos a la economía de Puerto Rico. Ese es un hecho histórico. Hoy en día, la economía de la República Dominicana tiene un mayor peso. Y esto es un logro, yo creo, de todos los dominicanos. Y el hecho de que ya se está apreciando desde fuera, de que aquí, a diferencia de lo que pasa en toda Latinoamérica, cambia el color de gobierno, y ha pasado muchos cambios en el 92 del 2022. Hay una ruptura. No hay una ruptura filosófica en cuanto a la economía. Y biológica. Para todo lo bueno, pero también quizás también para lo malo, que sabemos que una tarea pendiente es transformar este crecimiento, transformar esta recuperación económica, que es innegable, en un bienestar para la gente. Y ahí, obviamente, el tema de la inflación ha sido, lamentablemente, la muy mala sorpresa de la salida del COVID y sigue siendo un problema. Y ahí es donde yo creo que una decisión fundamental del presidente Luis Sabinader, decisión que aquí mismo yo critiqué, que fue el tema de congelar el precio de los combustibles y de crear este subsidio. Yo creo que este subsidio a los combustibles es lo que nos ha garantizado y permitido es la paz social en la cual disfrutamos todavía y que nos sigue protegiendo y que en la actualidad que los precios del petróleo y sobre todo de los destilados, gasolina y gasol, salen disparados, por lo menos tenemos esta seguridad de que si bien no van a bajar los precios porque no hay espacio, sobre todo no van a seguirse subiendo. Y eso ha sido una decisión, yo creo que muy executive decision, poca gente le estaba diciendo al presidente, usted tiene razón, él tomó esta decisión y esta decisión resultó ser muy acertada. Muy acertada, tenemos que hacer una pausa, pero a mí me surgió la cuestionante que puede ser un poco controversial, de que siempre se dijo de que la inversión extranjera, siempre se ha dicho lo importante que es la inversión extranjera, todos los dominicanos lo sabemos y vemos con beneplácito cuando esto se realiza en el país, pero siempre ha habido quejas de la forma en que hay que negociar con los dominicanos, muchas personas huyen de las coimas que hay que pagar a la hora de invertir en República Dominicana con el cambio o supuesto cambio, si es que lo ha habido y eso sería lo importante ver, se ha incrementado la confianza y no en la estabilidad, porque ya tú lo acabas de decir, sino la confianza en la transparencia y en el manejo de la inversión extranjera y de los acuerdos bilaterales o entre otros países, vamos a hacer una pausa, empezamos con eso y seguimos con la seguridad y queremos su comentario porque sabemos que esa es otra cosa que preocupa muchísimo a los dominicanos y terminaremos con la educación, tres años de gobierno, tres años de gobierno es nuestro hashtag para sus comentarios, por favor, ni bots, ni trolls, comenten, cuando regresemos de la pausa. Tráelo, tráelo mi hija, vas a salir en cámara, no importa, no estás consciente de que estamos al aire, María Cela, no importa, no importa, miren, ahí está la silla del PRM que no se ve, tú ves, esa es la silla del PRM, aquí está el PLD, aquí está la fuerza del pueblo, el empresariado y el sector representado al PRM en vez de la silla del PRM, no vinieron, no entiendo por qué tanto que los buscamos, entonces alguien me decía, ten cuidado, como a ti te dicen que tú eres pro gobierno, ten cuidado que no vayas a poner a nadie de la oposición, yo digo yo no, al contrario, todo oposición, había dejado una pregunta, si la pueden responder, si vale la pena que la respondan, estamos, hay más controles, más fiscalización a lo interno del gobierno para todo lo que sabemos que requiere una inversión extranjera, las negociaciones, las coimas que muchas veces se pedían a empresarios extranjeros, a inversionistas y lo sabemos, siempre lo hemos sabido, The Rich fue un ejemplo, pero bueno, ellos lo provocaron. Al margen de que este año posiblemente tendremos un crecimiento inferior al proyectado a principios del 2023, las proyecciones son de que nos convertiremos este año en la séptima economía de Latinoamérica, por encima de Ecuador y detrás de Perú, eso es parte de esa historia que hemos venido construyendo y que tiene un desempeño específico, el año pasado fue el año de mayor inversión extranjera en la República Dominicana, sobre los 4 mil millones de dólares, cuando vemos el primer semestre de este año que ya va por encima de los 2 mil millones de dólares, significa que este año también nos iríamos por encima de los 4 mil millones de dólares. Siempre se dijo que cuando las reglas estuvieran claras, en la inversión extranjera iba a fluir. Yo creo que hay una voluntad de que las cosas funcionen. Porque hay mayor seguridad jurídica. Sin embargo, como digo lo bueno, también hay que reconocer cosas que tienen espacio de mejora. Aquí el tema de permisología, el tema de burocracia, el tema de duplicación de esfuerzos, de solapamiento de funciones de muchas instituciones, todavía sigue siendo una realidad. Si nosotros logramos hacer un país más eficiente, si de verdad pudiesen funcionar todos estos programas que procuran eliminar la burocracia, posiblemente tengamos un flujo de inversión, no solamente extranjero, sino nacional mayor. El Estado se ha vuelto muy, muy complicado. Y ahí es interesante el tema de la permisología. Hoy en día que se está discutiendo cómo tratar de acercarse al cerrar el año un crecimiento de un 4%. Muy difícil. La única manera es que el sector de la construcción privada se pueda recuperar. Dos problemas que tiene hoy en día. La construcción privada no es tasa de interés. De hecho, tú puedes poner tasa de financiamiento al sector de construcción al 0%, no va a ser suficiente porque los insumos de construcción son todavía muy altos. Algunos han empezado a bajar, pero de nivel muy alto. Otros siguen creciendo. La funda de cemento, el bloc, sigue creciendo el precio. Lo otro es la permisología. Es absolutamente indispensable que lo que se anunció recientemente de que realmente vamos a tener finalmente una ventanilla única para la aprobación Yo no quería opinar del tema, pero tengo que preguntar porque se aprobó por primera vez un proyecto de ley de burocracia cero y esto es la ineficiencia del Estado que hemos arrastrado de manera tradicional. En tres años se puede. Primero, yo creo que el gobierno dio un paso de avance en ese sentido, una ley de burocracia cero para simplificar eso. Creo que hay un paso de avance. Ahora, que no se ha implementado como ha debido, es correcto, pero ¿se puede cambiar eso en menos de tres años o no? Pero yo creo que hay casos de éxito. Cuando nosotros vemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los trámites aduanales y la dirección general de aduana, despacho en 24 horas, agilización de procesos, eso es un caso de éxito. Ahora, cuando nosotros vemos trámites y permisología en instituciones y ministerios que todavía llevan bastante tiempo y que el silencio administrativo Y que han echado para atrás, algunas de ellas... Entonces, ahí hay que estar detalles. No que todavía, sino que han echado para atrás. En el caso de infraestructuras, tú te vas que prácticamente los mismos permisos que exige el Ministerio de la Vivienda los exige el Ministerio del Medio Ambiente. Es decir, un proyecto de infraestructura permanece en el Ministerio del Medio Ambiente al mismo tiempo que permanece en el de vivienda, pidiéndote lo mismo. Entonces, tú no entiendes por qué. Es un retraso y un retraso a la inversión. Pero en el tema de la inversión extranjera, María Cela, nuestra preocupación en la fuerza del pueblo es básicamente lo que ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional que ha apelado, ha tenido que apelar al defensor del pueblo para que el Estado Dominicano garantice que se acojan, que se implementen las decisiones de ese tribunal. Ese es el máximo tribunal. ¿Cuáles específicamente? Hay cientos. No, aquí históricamente las sentencias del Tribunal Constitucional no se acatan. ¿Qué tú persigues? Desde los gobiernos pasados, eso es gravísimo. Cuando inviertes tu dinero, ¿qué tú persigues? Seguridad jurídica en la inversión. Por supuesto. Y si eso no ocurre, pienso que es una debilidad y algo a mejorar, como señala César, de las cosas que se pueden hacer para que haya más inversión. Y para cerrar, usando el tema seguridad, el tema de la seguridad ciudadana, es definitivamente una gran sombra de este gobierno. Cuando nosotros vemos los datos del Ministerio de Interior y Policía, nos damos cuenta que la cantidad de homicidios ha aumentado un 32% desde 2019 hasta 2022. O sea, 365 personas más perdieron la vida por homicidio en 2022 comparado con el 2019. El presidente ha dicho que es por culpa del COVID y no es una excusa válida porque República Dominicana, según el PNUD, es el segundo país de América Latina donde más ha aumentado el tema de homicidios solamente por debajo de Ecuador, que ustedes saben el caos político que tiene. entonces, si República Dominicana es el segundo país de América Latina donde ha aumentado más la criminalidad, algo está pasando en la República. Pero tú hablas de homicidios y esos números que nosotros hemos escuchado es que ha bajado la tasa de homicidios. No, no ha bajado. No, lo que pasa es que la tasa de homicidios se segregaron la forma de generar el estadio. Vamos a ver. Una cosa es los homicidios y otra cosa es los asaltos y la delincuencia. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha aumentado de 9.9 en el 2019. Miren que no uso el 2020 para no contaminar, que fue mucho más bajito, fue 9.2. Ha aumentado de 9.9 en el 2019 a 12.8 en el 2022 y el Ministerio, perdón, 13.1 en el 2022 y el Ministerio de Interior y Policía pronostica que para este año la tasa de homicidios va a ser 13.7. O sea, ya ustedes pueden ver el incremento que se ha dado en este indicador que es tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ahí sí lo que debe de llamar mucho la atención como sociedad es que si vemos dónde se producen esos homicidios adicionales no es en la calle. No, son conflictos personales, violentes. y eso es preocupante. La mayor parte de los homicidios se cometen en la calle con armas blancas sobre todo en la zona de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Hay una página muy buena que recomiendo a todos. Pero asaltos, producto de asaltos. Producto de asaltos sobre todo producto de riñas. Riñas, riñas, conflictos. Las riñas, los homicidios, los homicidios. Pero es la primera vez también hay que decir esto que independientemente porque queremos a veces y sí, tú puedes decir, bueno, se ha quedado atrás en esto pero yo tengo que decir es la primera vez que se ha asumido una reforma policial con todos los actores para poder tener resultados en que se ha dignificado el salario que se ha dignificado definitivamente no es una forma. Bueno, ese fideicomiso lo hizo Danilo Medina. No hablen todos al ministro de Danilo Medina. No hablen un momento. César, brevemente. Brevemente. Como explicamos anteriormente en el caso agropecuario, ¿qué explicamos y qué queremos decir? Un gobierno que no planifica. Esto ha pasado con la seguridad. Señores, abril 2021 asesinan a los pastores en Villa Altagracia. ¿Qué dice el señor presidente de la República? Todos los policías tendrán cámaras a partir de ahora para registrar los eventos. ¿Dónde entran las cámaras? No es cierto. Luego se abre el comisionado de reforma policial encabezado por Finjus. Se hace un informe, se entrega en noviembre de ese año y se guarda en una gaveta. No pasó nada. Traen un mexicano, traen un colombiano, traen ahora un español. No hay ningún plan. Eso es lo mismo. O sea, es un gobierno que está cortado por la cinta de la no planificación y de no entender lo que tiene que hacer. Lo peor que ha hecho el presidente Abinader cuando llegó es que eliminó de la policía la persecución del delito menor de venta de drogas. Eliminó ese departamento sin embargo, es el gobierno que estadísticamente ha tenido un combate sistemático en contra de la droga. ¿Tú sabes por qué se atrapa más droga? En la gestión de pasada teníamos personas vinculadas a los presidentes, vinculadas al caso de Falla, vinculadas a otros casos, sin los jefes de seguridad del presidente de Tur. ¿Uno por uno, por favor? ¿Entra más droga al país? El microtráfico, que es el principal elemento que genera esta delincuencia de la cual tememos hoy, es producto de que no hay quien lo combata. La DNCD no tiene la capacidad de combatir el microtráfico en los barrios y eso es culpa de una decisión del presidente de la República. Pero fueron electos del pueblo. Yo sé que... Fueron designados en la... Ok, pero ustedes están hablando paralelamente y mientras tanto él está hablando y todos los micrófonos están abiertos, entonces la gente no está entendiendo. ¿Decían ustedes? No, estamos diciendo que en el tema del narcotráfico, en lugar de ir señalando personas, lo que tenemos es que ver los resultados. Podemos hablar de muchos esfuerzos, llenaron las calles con tanques de guerra, llenaron los aires con helicópteros porque hay mucho... Juan Ariel, el PLD hizo eso también. Cada vez que había una situación, el PLD también tiró varias veces a la guardia. Hasta militarizaron el Congreso Nacional. Yo te puedo decir que en el gobierno pasado todos los años la tasa de homicidio fue descendiendo sin excepción. Militarizaron hasta el Congreso, no hablé de tanques. Todos los años ha aumentado sin excepción. Ahora, la excusa de todo el gobierno pasado, a veces uno no cree si es un tema de principios, es un tema... No, lo que pasa es que duraron 20 años gobernando, mi amor. Entonces uno espera que en 20 años la cosa no... Bueno, pero ese es otro tema. El pasado, el pasado. No estamos juzgando el gobierno del PLD. Para que entre... Perdón, perdón. No estamos jugando el gobierno del PLD y me quedan cinco minutos. No quiero desperdiciar este tiempo. Vamos, estamos hablando de este gobierno y definitivamente estamos viendo a la policía con otra actitud. La policía que está en las calles han agarrado a muchísimas personas fugitivas de la ley, delincuentes, vehículos robados, porque hay una modernización. Hay una modernización y los proyectos... Perdón. Los diputados del partido de gobierno vinculados al narcotráfico lo tienen que agarrar en Miami. Bueno, pero ese es otro tema porque imagínate... Vamos a cerrar con el tema seguridad. ¿Qué es lo que más preocupa? Los asaltos, la delincuencia, más que los homicidios. Eso sí preocupa mucho a la población porque eso continúa. Creo que es un tema que a todos los que estamos en la mesa, sin excepción, nos preocupa. Y es un tema que en adición preocupa a la mayoría ¿Ustedes han sido víctimas de asalto? No, pero... ¿Alguno de ustedes ha sido víctima de asalto? Yo sí, con armas de fuego. Y fue precisamente en tiempos de pandemia, casualmente, pero... Pero precisamente, yo creo que a todos los que estamos en la mesa... Tenga alguien relacionado. Todo lo que estamos en esta mesa, este tema le preocupa. Sin embargo, como ha habido una alusión al sector privado y represento una institución que representa gran parte de las empresas de este país, hemos pasado de que nos preocupe el tema a que nos ocupe. Nosotros hemos estado a la disposición de las autoridades y siempre estaremos para aportar lo que sea necesario en que este tema pueda abordarse de una manera íntegra. Están haciendo esfuerzos y yo he sido testigo de eso con la policía y también he sido testigo de cómo opera la DNCD y cuánto se ha incautado, eso lo sabemos todos a través de las noticias, pero he sido testigo de cómo opera con las cámaras porque he estado ahí y he visto cómo entran en las operaciones con los bodycams y todo. Los bodycams que todavía no tienen todos los policías pero que tienen algunos, todavía no, pero tienen otro de las cosas. Poco a poco se han ido dando pasos que yo sé que nos falta mucho todavía pero yo en eso he sido testigo. Hemos pasado de todos los años disminuir los homicidios a todos los años comentar, por sus frutos los conoceréis. Vamos a terminar con educación, nos quedan tres minutos y no voy a poder completar lo que, no voy a poder comentar, son dos minutos, no son tres porque eran las y trece, son las y diez. Vamos a terminar con educación. Sabemos que la pandemia fue un desastre, ya pasó la pandemia. Díganme, la nota que hemos sacado. De manera objetiva porque creo que la pandemia fue una detonante de una situación que veníamos nosotros. Para el mundo entero fue un desastre. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? En los últimos doce años el Ministerio de Educación ha recibido un presupuesto o ha manejado un presupuesto que ronda los cuatro billones de dólares. Al día de hoy el promedio de rotación de los ministros en el ministerio es cada diecinueve meses. Nosotros tenemos fallas estructurales que son las que luego demuestran la calidad de la educación que tenemos. Es un elefante blanco el Ministerio de Educación. Pero es un tema prioritario. Todo lo otro que estamos hablando sin educación, sin una correcta gerencia de nuestra educación no va a ningún lugar. Sí, lamentablemente y yo creo que no es hacer una falta a la religión del 4%. Yo creo que en algún momento el 4% fue una conquista de la sociedad. Yo creo que eso fue un buen resultado. Ahora bien, yo creo que deberíamos de hacer esta evaluación de qué es lo que se ha logrado o no logrado con el 4% y que este 4% de la educación no sea el pretexto para no poderes invertir en salud. Porque si hablamos de derecho, el primer derecho que si no se puede ejercer no permite ejercer a los demás es primero el tema de la salud. Y queremos educación y salud. No queremos uno o el otro. Necesitamos los dos. Diana, ¿no será que en vez de que ha sobrado recursos lo que ha faltado es gerencia? Por supuesto, como todo en este gobierno es falta de gerencia, falta de planificación. Como dijo en un momento el doctor Leónel Fernández, siempre que me hablan de educación me hablan de dinero, no me hablan de la calidad.